Asaltaba a extranjeros en las calles de Iquique, fue detenida por carabineros, luego que una de sus víctimas opusiera tenaz resistencia al violento atraco. Estos sujetos se descaradamente asaltan y arrojan al suelo a un transeúnte en pleno centro de Iquique. El atraco se produjo este domingo a plena luz del día y ante la mirada atónita de todos quienes pasaban por Serrano con Amunategui. Todos los días vemos los asaltos aquí en el día, no solo en la noche. Carabineros llegan luego, pero los asaltos están aquí a cada rato. Siempre hay asaltos acá, busquen, toda la vida acá, toda la vida, de todas las paredes, Serrano, olvídese, todos los días. En este caso la víctima, que venía saliendo de una cantina, se resiste tenazmente al robo pese a los golpes y recibe. Eso hasta que uno de los ladrones decide huir. El afectado era un ciudadano de nacionalidad peruana, el cual fue posteriormente trasladado al centro asistencial, ya que mantenía bastantes lesiones producto de los golpes producidos por los antisociales. Están al pesque, y no son uno ni dos, son grupos grandes. Hasta diez he visto yo asaltando a uno solo. ¿Y quién se va a meter ahí? Pero esta valiente víctima no solo opone resistencia al robo, ya que luego, al verse en igualdad con el delincuente, este temerario ciudadano peruano apunta al asaltante entregándolo a Carabineros de Iquique. Por lo cual no los pierde de vista, comunica a la central de comunicaciones, cual envía los dispositivos y la detección de estas dos personas. Es el lugar más peligroso, no sé, de todo Iquique, podría decir, ¿no? Porque acá les andan jalando las carteras a las señoras. Ese es precisamente uno de los delitos más comunes en Iquique. Esta mujer, que resultó con una lesión en su mano, fue hace tan solo un mes otra víctima más de estas bandas que se dedican a asaltar extranjeros. Nadie se acercó a ayudarme, pero gracias al colectivo él me salvó, porque si no, él me iba a arrastrar o iba a correr con mi bolso. En esa oportunidad fue un taxista quien ayudó a esta mujer. Ahora fue la propia víctima quien, junto a la rápida acción de Carabineros, pudieron sacar de las calles a estos peligrosos asaltantes. De todas formas, los residentes piden más seguridad. En varias ocasiones a mí me han asaltado, pero los chilenos, en auto, más que todos los niños, los cabros. Esta calle muy mala. ¿Pero antes, si esto ha sido así o ahora último? Siempre dicen así. En la semana Carabineros pasa, pero si habría domingo más vigilancia, sí mejor sería. Estos delincuentes chilenos que asaltaban a extranjeros serán formalizados este lunes por el delito de robo con violencia, el que de seguro les valdrá quedar en prisión preventiva.